Rusia, a pesar de sus esfuerzos por mantener la paz y la colaboración mundial, no escatima en prepararse para cualquier tipo de conflicto que intente socavar la soberanía en la nación. Y a pesar de que Washington pretende armar un cerco militar alrededor de Moscú, la potencia no se siente amilanada y busca consolidar la unión con naciones que discrepan de la hegemonía occidental. Es así como desde el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso indicaron que hay un nuevo orden multipolar formándose y por ello el ministro Sergei Lavrov explicó que el intento de Occidente de preservar su hegemonía a cualquier precio contradice el curso objetivo de la época actual. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande Para Rusia el panorama está claro. Occidente, liderado por Washington, busca acercar a Moscú para evitar que continúe con sus avances en materia armamentista. Además, que resulta un verdadero dolor de cabeza para la Casa Blanca la influencia y el apoyo de la potencia rusa en países que también discrepan de la potencia del norte. El ministro para Asuntos Exteriores de Moscú, Sergei Lavrov, explicó que Washington estratégicamente ha asentado bases militares que buscan cercar a su nación, mientras asegura que la potencia del norte incita a la histeria en las fronteras rusas, buscando desestabilizar al país. También el canciller ruso señaló que la potencia del norte ha hecho acusaciones sin lugar, desacreditando los ejercicios militares que Rusia realiza dentro de sus fronteras, como parte de la preparación que cualquier país hace para mantener a su ejército activo y preparado, algo que la potencia del norte hace con frecuencia. Aunado a ello, Lavrov expresó que ningún país ha presentado pruebas concretas en contra de Rusia para asegurar que sus acciones son desestabilizadoras para la región o el mundo, indicando que las declaraciones brotan del cuerno de la abundancia. Y sin importar cuántas acusaciones y embrollos creen en torno a las intenciones de Moscú, Desde Rusia siempre están dispuestos al diálogo, la negociación y a encontrar el camino para establecer relaciones multilaterales cooperativas, afirmó Lavrov. El canciller sentenció que las acciones de la Casa Blanca contradicen el curso de la historia, pues este intento de preservar su hegemonía dista del orden mundial multipolar, que está germinando y que poseerá varios focos de crecimiento económico y de influencia política, añadiendo además que China, India, Brasil, África, América Latina y Asia forman parte de este crecimiento. También explicó que su nación está concentrada en abogar porque el proceso multilateral producto del crecimiento en diferentes países se concrete en la búsqueda de acuerdos y consensos, agregando que no tomar en cuenta esta tendencia objetiva significa ir en contra del curso natural de la historia. Las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia poseen concordancia con sus intenciones, caso contrario a lo que sucede cada vez que Washington habla de diálogo y cooperación, promoviendo movilizaciones militares que rompen con los acuerdos y conversaciones celebradas. Una de las acciones que Rusia ha implementado para contrarrestar el asedio de la potencia del norte es unir fuerzas con China, nación que ha sufrido también los embates de Washington con decenas de bloqueos o sanciones, y como dice el viejo dicho, en la unión está la fuerza. Es por ello que el primer ministro ruso, Mikhail Mishusty, en una reunión celebrada con su homólogo chino, Li Keqiang, expresó que la forma idónea de contrarrestar las acusaciones, sanciones y acciones del occidente en contra de ambos países sería unirse para cooperar y generar un desarrollo en conjunto que permita armar un bloque sólido. Mishusty afirmó que las sanciones unilaterales y legales, la presión política y económica, son los desafíos que enfrentan tanto Rusia como China, y que la mejor respuesta es trabajar codo a codo para lograr un desarrollo conjunto basado en los principios de igualdad, confianza mutua y respeto. También aseguró que el proyecto chino, un cinturón, una ruta, hará que se impulsen acuerdos gracias a la finalidad del mismo, que consiste en una plataforma de cooperación abierta con la finalidad de complementar capacidades y recursos para asumir retos y desafíos en conjunto que cada país no podría encarar unilateralmente. Además, la cooperación entre ambas naciones viene fortaleciéndose desde hace años y en materia comercial han logrado excelentes resultados, pues según lo señalado por Mishusty, de enero a octubre de este año, el volumen comercial aumentó un 31% y ascendió a 110 millones de dólares. Y este intercambio comercial, con un alto rendimiento según los deseos de ambos mandatarios, es que alcance los 200 mil millones en los próximos tres años. Una oportunidad para quitarle protagonismo a Washington y blindarse como potencias. Además, el primer ministro ruso Mishusty expresó que los convenios entre ambas potencias cubren diversas áreas de interacción y que en el sector energético poseen un carácter integral y verdaderamente estratégico. Estos convenios bilaterales entre dos potencias que divergen de las ideas de la Casa Blanca son uno de los grandes temores de Washington, pues conforman una unión económica comercial y, sí, también militar, que conlleva a hacer frente a la potencia del norte. Otra de las cosas que impulsan la unión de este par de titanes y a lo que hizo mención el primer ministro ruso es el gasoducto Fuerza de Siberia y los suministros de gas natural licuado en el marco del proyecto conjunto Yamal-GNL, que irá directamente a los consumidores chinos a través de la ruta del Mar del Norte. Entretanto, Antony Blinken, secretario de Estado de Washington, sentenció que cualquier escalada por parte de Rusia sería muy preocupante tanto para Estados Unidos como para Letonia y cualquier agresión podría provocar consecuencias serias, esto por las tensiones que se viven entre Rusia y Ucrania. Washington también afirmó que no queremos dejar ninguna duda de que habrá graves consecuencias estratégicas para Rusia si sigue el tipo de camino que tememos en el que pueda estar. Una clara amenaza para la nación rusa. Por su parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, indicó que desde la organización que preside, vemos el comportamiento de Rusia y vemos la cibernética, vemos ataques terroristas, vemos la proliferación de armas nucleares y vemos consecuencias de seguridad en China, que ahora se está convirtiendo cada día más en una potencia global. Este es el tipo de señalamientos a los que Sergey Lavrov se refiere como infundados y sin pruebas concretas que demuestren tamañas declaraciones por parte de Occidente y Europa, que conllevan luego a sanciones y penalidades comerciales que, al fin y al cabo, afectan únicamente a los ciudadanos de las naciones sancionadas. Se podría decir que la conclusión del columnista de Asia Times, Richard Javad Heidarian, que afirma que el objetivo final de China es ganar cualquier guerra sin librar una batalla importante, haciendo que cualquier contraintervención potencial de Estados Unidos sea demasiado costosa de soportar, aplica tanto para China como para Rusia. Así queda sentado que la guerra que libran las dos potencias no conllevan a un conflicto bélico. Todo lo contrario, es más inteligente que solo fuerza bruta. Y sin embargo, tanto China como Rusia están preparados para contrarrestar cualquier acción militar en su contra. Tanto Rusia como China están atendiendo compromisos entre ellos que los impulsan a seguir desarrollando su economía y, mientras esto sucede, también apoyan a otros países como Venezuela, naciones progresistas que se han visto perjudicadas por la bota militar de la potencia del norte. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones, cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.